Namasté para ustedes seres divinos, bienvenidos a canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena. Rápidamente, va campana sin prólogo porque a veces me dicen que hablo mucho. Y no creo que hablo mucho, pero bueno, dicen que hablo mucho. Va campana. Para los nuevos del canal, les explico que la campana es una energía de alta frecuencia, una energía que neutraliza las energías que no deben estar en la mesa. Él es Murci, siempre les aconsejo, y a veces les ordeno, porque soy muy autoritaria, me dice mi hija que soy una generala, que cuando va la campana, chicos, mis queridos seres divinos, aprovechen para agradecer porque es el momento justo para materializar lo que tú quieres. Pero como no es muy larga el sonido, aprovechen y agradezcan, porque cuando ustedes agradezcan, ustedes abren las puertas para todo lo bonito de su vida. Muy bien, la primera carta que me salió en tu energía, de tu espíritu, es la reina de copas. Estás en una... ¡Uh! Reina de copas, la templanza y la emperatriz. Entonces, aquí llegaron dos energías, dos arcanos mayores que son maravillosos. Me sale otro arcano mayor y saben que aplaudo, ¿no? Hoy se le ha dado por caer cartas al piso. La carta del éxito, así que hoy ya te digo que vete fortaleciendo los que escuchan los videos en la noche, porque los videos míos de mi canal salen a la 0000 todas las noches. Entonces, los que escuchan en la noche, vayan a dormir súper tranquilos, que el éxito va a estar completamente asegurado en lo que ustedes vayan a hacer mañana. ¡Uh! ¡Arcano mayor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Murci! ¡Murci! Tres arcanos mayores, chicos. La templanza, la emperatriz y el juicio. Así que sí, literal, ni siquiera se preocupen. Acá tenemos un reencuentro exitoso, algo que se va a dar con mucho éxito, con mucho reconocimiento. Cuando van a gestar algo que vienen gestando con mucha ternura, con mucha templanza, con muchísima paciencia, que hace tiempo que lo vienen buscando, ese reencuentro se va a dar. Si es en el amor, es algo nuevo que llega, una nueva propuesta, un nuevo amor, un amor renovado, un amante, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ustedes desean, porque yo no tengo ningún prejuicio de nada. Picardía, les estaba hablando, deje que el espíritu travieso e infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar el amor. Les estaba diciendo que acá iba a haber muchas cuestiones de fuego, mucha picardía en el amor, si va a gestar un reencuentro fogoso o algo así. Si no tienes amor, vas a conocer a alguien que es esta reina de copas, alguien que es una persona que te va a encantar por su dolzura, por su ternura. O una reina o un rey, si se va a saltar la picardía rápido, la química, si es una relación que se va a dar, se va a fluir, va a fluir con muchísima espontaneidad y naturalidad. Si tú ya tienes tu conexión especial, digamos que exactamente lo que iba a decir yo y salió la carta, viene como una luna de miel. ¿Qué sucede acá con la cámara? Como que no enfoca ahí. Una luna de miel, aprecia el encanto de unas vacaciones en pareja. Es que hay un reencuentro con éxito. Si estás separado a distancia o hay algo a distancia, aquí se va a gestar un reencuentro que lo tienen planificado, que han tenido mucha paciencia y mucha picardía. Y el último mensaje para el amor dice, puede amar sin miedo, que puedes abrir el corazón y puedes confiar. Una lectura súper positiva para el amor. Muy bien. Cuando salen lecturas tan positivas y tan bonitas, yo no tengo mucho que preguntar cuando me salen los problemas, ¿sí? Entonces vamos a preguntar, a ver, ¿qué preguntamos? Paje de pentáculos. No pregunté nada, pero saltó y la vamos a tomar. El paje de pentáculos es una persona que todavía está indecisa. Es una persona que está indecisa y no sabe exactamente hacia qué lado salir, ¿sí? Está tirando una monedita para ver qué camino toma. Ustedes sabrán por qué esto. Está muy a la defensiva. Clarifícame, por favor, la emperatriz. La emperatriz es una persona que ama sin condiciones. Entonces, que va a gestar un éxito bonito. En lo económico, si estás pensando en proyectar algo económico, no me sale oro, espectáculos, pero sí te puedo decir que se gesta, se está gestando, un arcano mayor nuevamente, el ermitaño, se está gestando un gran momento de, ok, un gran momento para salir de un estado de tristeza. Se está gestando, ¿por qué? Porque tú has puesto mucha voluntad, sí, le has puesto mucha voluntad a la situación, ¿sí? Has buscado tus momentos de paz, has tomado tu tiempo y ahora se está gestando un éxito. Clarifíame más, por favor, el ermitaño. Oh, por Dios, yo sentí que venía algo drástico acá. Una traición. Un tres de espadas. Ahora, lo que siento yo acá, esto va en términos generales, ¿sí? Para todos los ámbitos. Lo que yo siento acá, que esta gestación, esta emperatriz, este amor incondicional, puede ser que tú hayas sido, por ejemplo, una madre que se te ha tenido que tomar distancia por el engaño de hijos, o la ingratitud de hijos, o es una jefa o una amiga que tuvo que apartarse, una hermana que tuvo que apartarse de una hermana por sentirse traicionada. Por ahí va la cosa, porque Clara me dice que te has puesto a la defensiva en una situación X de la vida, en la cual está envuelto todo tu entorno. Muy bien. La muerte y la felicidad, es como que de un día al otro, lo que tú tenías se rompió, o lo que tú tenías con esa persona se rompió, se murió. ¿Qué quiere decirme Clara? Ah, ok. Pero que no te preocupes porque llega la abundancia, llegan los cambios, llegan los peces, que es el éxito y la transformación, la luna de miel, la libertad, la expresión, la creatividad, el amor incondicional. Si has tenido un desamor con alguien que te ha lastimado y te ha traicionado, no te preocupes, levántate fuerte. Es como que me dice, Clara, que te hinches el pecho, así que te levantas y te hinchas el pecho, te inflas el pecho y te sientes grande, poderosa y poderosa, porque tú eres una reina de copas, una reina que tiene mucho, mucho para dar y mucho potencial. ¡Oh, my God! ¡Clara, cómo estamos! Clarifícame, por favor, clarifícame el juicio, el nuevo camino. Caminos abiertos, chicos, ahí lo tienen. A ver, que esta cámara está enfocando mal. Caminos abiertos, quiero que lo vean, que yo volví a preguntar qué significaba el juicio, que es esta clarificación, esta mariposa que se viene a dar una gran transformación en tu vida. Para los que quieren cambios grandes, viajes, está ahí, ahí llegando. Se va a dar un viaje de reencuentro o para otros van a emigrar, si van a cortar con el pasado, con esa indecisión del pasado y van a emigrar hacia otra energía o hacia otra situación física, hacia otro país o hacia otra ciudad también. En cuanto a la economía, va a comenzar una economía nueva para ustedes, si déjenme preguntar para la economía. Clarifícame los peces en la economía, en las finanzas, los peces. Ya les dije. La celebración. En la economía viene la celebración, viene el momento ese que tú estás esperando para que las cosas se te den, para que las cosas, para que puedas recoger esos frutos del éxito. Si el éxito está garantizado. ¡Wow! Mira, esto viene así. La desesperación. Hay una gran desesperación en algún momento de tu vida. Yo te dije que te has puesto muy a la defensiva. Luego llega el compromiso. Siempre pónganlo desde todos los ámbitos que te aplique a ti. El día maestro te dice que te comprometas o te vas a comprometer con alguien que es esta emperatriz. Y la última carta, mira lo que dice, la victoria. Los asistentes divinos te traen... Mira lo que te traen. Bueno. Iba a decir yo las flores. Quiero que veas que te traen estrellas, flores. Los peces hablan de dinero y aquí tenemos la celebración. Sí, te traen la victoria. Así que por favor, si tú estás buscando que se te... Si estás desesperado o desesperada por alguna situación que no te sale, comprometete, porque el 4 de bastos me habla de compromisos, la luna de miel me habla de compromisos, el éxito, el camino abierto. Si comprometete con algo que tú quieres hacer, firma contratos, busca, si tú quieres vivir en otro lugar, busca, se te va a dar las energías. Si tú quieres cortar una relación que te han hecho daño, sencillamente el error... Yo siempre digo que el error es del otro y no tuyo. Si el error es tuyo, pide disculpas, porque no hay nada más grande que pedir disculpas. Pero si el error es del otro, sencillamente espera a que el otro se dé cuenta y simplemente continúa con tu vida. Así fluye y fluye tranquilamente porque la victoria está dada para ti siempre. En vez de ese 3 de espadas, que es la traición, el engaño, la disilusión, el chismerío, el egoísmo, la envidia... Esto, la victoria de Dios será para ti. La victoria de los espíritus de la luz serán para ti. Ahora sí, Namasté.